Y obedeciendo el respeto de él, tengo que buscar cada día razones lógicas, el por qué es mi posición de llamar a no votar. Juan Bolívar Díaz escribe un artículo que va por la línea de lo que yo deseo, de lo que yo quiero. Hay que salvar el proceso electoral. Oigan esto, con mi posición de llamar a no votar, no es para siempre, es no votar en las elecciones que vienen. La de mayo, la del 17 de mayo, ni siquiera voy a incluir la de febrero, la de ahora, no, no. Mi posición es no votar a los niveles de la presidencia de la república. Dice Juan Bolívar Díaz, hay que salvar el proceso electoral. Entonces yo coincido con Juan Bolívar Díaz. Si se sigue relajando, faltando el respeto a la gente, la junta central electoral, porque es visible que se están dejando manipular, andan con un populismo de querer complacer a todo el mundo para que nadie esté bravo. Y en asuntos políticos y sociales, hay momentos que usted tiene que molestar a la gente que no está en determinadas posiciones que no son las correctas. La junta central electoral no puede estar complaciendo el bueno y el malo. Que eso es parte de la realidad que se ve en este país. Que ya usted no sabe distinguir entre lo feo y lo bonito. Porque todo da igual. Ahora hay una posición en el medio, ni feo ni bonito, medio feo o medio bonito, es la posición que va. Y no es lo correcto, o sea feo o sea bonito. Y en política es mucho más rígido, como en el caso de Jesucristo. Que no dejó duda, no se quedó en el medio, no dijo algo así, sino así. El que no está conmigo, está contra mí, y ya. Y sabía que fusilarlo, el que no estaba, fusílenlo, porque parte de una posición vertical. Entonces, mi posición de llamar a no votar es para que se entre en reflexión de que la única cosa humana que le queda al mundo para elegir a los políticos no es la guerra, son las elecciones. Pero las elecciones de aquí, hace muchos años, más de 50 años, que las elecciones de aquí no sirven para nada. Y los resultados de aquellos que han sido los buenos, como el caso en el siglo XIX de Ulises Francisco Espaillat, que tenía la misma voluntad de Juan Bosch de hacer un gobierno decente. Los resultados, que hasta murió luego. Los resultados de Juan Bosch, un golpe de Estado a los siete meses. Entonces, en este país, el instrumento decente, lógico, inteligente, humano, son las elecciones, y ese instrumento se ha vuelto un relajo. Entonces, yo lo que estoy, igual que Bolívar, de Juan Bolívar, hay que salvar el proceso electoral. Yo lo que quiero es salvar, entonces, ¿cómo lo salvo? Diciéndole a la gente, no vote para que tengan que revisar y decir, miren, hay una cantidad enorme de la gente del pueblo que entienden que ustedes, los políticos, han podrido esta vaina. Gracias. Gracias. Gracias.